La obra del escultor contemporáneo Marius Taccoli ha sido elegida para dialogar con la antigüedad en una muestra inaugurada en las Termas de Caracal, uno de los más grandiosos ejemplos de baños públicos de la antigua Roma. Titulada Marius Taccoli, sensible ambientale, la primera gran retrospectiva dedicada al artista toscano tras su muerte será clausurada el próximo 30 de septiembre. La muestra incluye 26 obras de Taccoli, creadas entre 1969 y 2017, que se confrontan con los monumentales espacios de las Termas de Caracal o Antoninianas, construidas por el emperador Caracal entre los años 212 y 216 d.C. Además, se incluyen obras de la primera fase creativa del artista como Barriera o Pirámide, de fuerte connotación crítica e ideológica realizadas a inicios de los años 70. Las obras de Taccoli eran construidas en y para el lugar y las utilizaba como instrumento de carácter ético y político con el cual incidir sobre la realidad. Marina Piranomonti, directora de las Termas de Caracal, reveló que el curador decidió instalar las esculturas de Taccoli sin saberlo en los sitios en los que los antiguos romanos habían colocado estatuas monumentales que decoraban el complejo termal. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.